Muy buenas tardes, siendo las 14 horas 4 minutos del 22 de agosto de 2019 Sean bienvenidos todos al maravilloso mundo del Bonsai del Cerrito Les habla Tabaré Marcos alias el Bonsai del Cerrito Con producción doblemente oriental e independiente Y con la bendición de Amaterasu y Miyamoto Musashi Estamos transmitiendo desde Mediarte Señal 1 En los controles técnicos tenemos al Fede Cuba Y este es el programa número 24 ¿Y qué pasa con el 24? Que vivimos contando nuestro tiempo en la tierra en periodos de 24 horas Día tras día esta cuenta nos marca la rutina, el hambre, el sueño, el trabajo Y un número como el 24 además tiene curiosos significados Para el bingo, para el azar Y vamos a ver un poco sobre esos significados Por ejemplo, el 24 es la noche buena El 24, el caballo, ¿usted sabía? No Las horas del día, el dinero y el poder La vida, los nacimientos El 24 es múltiple de 2, de 3, de 4, de 6, de 8 y de 12 Las horas del día no son las únicas que van de 24 en 24 Los usos horarios también Pero el 24 más famoso es sin duda el día de la noche buena en diciembre De hecho, este es uno de sus botes en el bingo La noche buena Además hemos encontrado que lo llama caballo Y apostamos por un parecido físico entre la cabecita del caballo y el jinete montado El 2 y el 4 ¿Me parece? Sí ¿Usted le parece que sí? Y ya que el hingo Sí ¿Sí? ¿Lo ve parecido? Sí, lo veo parecido En inglés se inclina en esta ocasión por llamarlo con una expresión que rima con la cifra en inglés 24, o sea 24 Y dicen knock at the door, que es llama a la puerta En cuanto a significados místicos y psicológicos e influencias más o menos creíbles El 24 es una cifra que se ve asociada al dinero y al poder Parece ser un número que gana lealtades y la gente que sigue todas estas cosas para ganar dinero Lo tiene como su número de poder Estoy en el orden entonces Así que apuestan al 24 Su relación con los múltiplos de 2 y de 3 lo hace en un número armónico y relacionado con proporciones equilibradas y bellas ¿Y el tarot? ¿Qué pasa con el tarot del 24? Pues el tarot del 24 es la carta de la tejedora, la creadora de vidas en su telar con la trama como representación de todos los acontecimientos de una vida humana Si la carta aparece boca arriba significa vida, nacimientos y también honestidad Si en cambio aparece al revés la cosa cambia Significa precisamente abandono de la familia, alejamiento del hogar En resumen, problemas que afectan la vida normal de las personas Así que esto es el significado del número 24 para este programa número 24 del Bonsai del Cerrito Y vamos a ver en este programa número 24 cómo está el jardín Que ha pasado varios días de frío, mucho frío ha pasado Hoy tenemos un día bastante frío, no tanto como... Habían dicho que iba a estar mejor, con más temperatura, pero yo la verdad que siento frío Vamos a recibir entonces a Orquídea Cárez Sánchez Medina que no está en Orquídea, Orquídea no ha llegado, está en camino, no lo ha avisado nada Suponemos que sí, que está en camino, ¿no? El frío le ha afectado a la Orquídea, se ve que está afectada a la Orquídea ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, muy bien, con mucho frío, la verdad que estos días lo sufrí horrible el frío Sí, la verdad que está duro, ha sido un frío fuerte Vamos a recibir al señor Anacahuita, Santiago Derío, ¿cómo le va a usted? Y va, felicitaciones por su actuación en Córdoba Que ha traído medallas, se la vamos a mostrar ¿Qué medallas se trajo, eh? A ver, a ver, muestre, muestre Mire, gracias a medallas, por Dios ¿Cómo dice? Campeonato, a ver qué dice Es Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba, Argentina Felicitaciones, esta medalla de oro Esta medalla de oro, primer lugar, ¿eh? Primer lugar Primer lugar como extranjero Segundo lugar en la general Bien Sí, 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 la verdad que sí, muy contento Linda experiencia, pruebas combinadas 60, 100 y 200 metros, la verdad, lindísimo Buenos compañeros, muy buenos compañeros Muy buena organización en Córdoba Linda ciudad también en Córdoba Fui a visitar Villa Carlos Paz Ah, es la movida del verano que es Villa Carlos Paz Exactamente, exactamente Muy lindo todo, así que la pasé genial No estaba cargando Muy orgulloso nosotros porque usted está representándonos Estaba representando nuestro país, Uruguay El único, único extranjero en ese torneo nacional Máscar de pruebas combinadas en la ciudad de Córdoba, Argentina Muy merecido, ¿eh? Bueno, muchas gracias Y bueno, tenemos que decir desde acá, desde Mediartes, del Buenche del Cerrito Al señor Diego Miranda que nos dé una invitación Uy, tenemos que ir Te dijimos, a ver si cumple Que nos iba a invitar Porque él dijo ¿Cómo de...? ¿Te trae la medalla si nos llevamos? No, no, me dijo ¿Te tenés fe? ¿Te tenés fe? Y dije que sí Y me dice, bueno Traeme la medalla, trae y te llevamos Bien Exactamente Y bueno, acá cumplimos Acá está la medalla Cumplimos y ahora tenemos que ir Tiene que cumplir eso Así que, ¿cómo se llama el programa? Achitiza Achitiza Ahí está, que pasa por BTV Bien Así que está Bueno, ¿cómo tenemos el clima? El clima de hoy, bueno Hoy está friquito Está friquito Está nublado, 11 grados de temperatura Aquí en la ciudad de Montevideo en este momento Así que le voy a mandar un saludo A toda la gente del staff de Look Urbano Ahí en Sorano y Ejido Este, bueno Que mantiene esta cabellera y la barba genial Es espectacular Qué guapo que está, ¿eh? Sí, sí, sí Y nos pueden seguir en toda nuestra plataforma Ah, Instagram, Twitter y Facebook Y o si no, en www.mediarte.com.w Señal 1 Exactamente ¿Y qué pasa si tenemos temas con aire acondicionado? ¿A quién llamamos? Alberto Pérez Sí, Alberto Pérez Ay, Alberto Sí, Alberto Alberto Pérez Alberto Pérez, técnico en aire acondicionado Comunicate al 095-810-052 Alberto Pérez, técnico en aire acondicionado Que él dijo, Alberto Pérez, que iba a venir Sí Y no ha venido todavía No ha venido todavía Iba a traer las masas Me pidió la dirección La tiene que comprar o ya la tiene que comprar no sé cuánto Y la sigue guardando hasta ahora Sí, sí, sí Le pidió la dirección para ver Masas y sanguchitos que voy a traer ahora Claro Hay que verlo más las masas Se duró mucho Carlito Pérez, carlito pasas al glion y fue compañero mío en mi categoría 40 Me acaba de mandar un saludo que lo estoy viendo ahí Yo le mando un saludo a mi prima Mayra López La boxeadora Mayra López que ha vuelto a subirse al ring ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? No sé cómo te fue Mayra Escribí acá Sí, por favor ¿Cómo te fuiste? Queremos saber Claro ¿Cómo te fue Mayra? Laura Gandolfo Moya Saludos a ella Paola Sánchez Paola Sánchez que va a venir a hablar Paola Sánchez, sí Paola Sánchez, bueno Sí Sí, sí, usted lo conoce muy bien La conozco, sí, muy bien Paola Sánchez va a venir el próximo jueves Va a venir porque ella es entrenadora de Dragon Fight Fitness Está muy bueno ese entrenamiento Sí, está bueno Es muy intenso Muy intenso Sí, sí, muy intenso Y va a venir a hablar sobre eso Porque hay una certificación internacional que se hace acá En Uruguay va a venir a hablar de eso Ah, tenemos bastante deporte el próximo jueves Sí, está lindo Sí, no, no, no Te ves trabajo, Facu Bien, Facu Está Belén Lima también Saludos a Belén que está mirando Saludos por Facebook Así que, bueno, tenemos mucha gente Pero vamos a saludar a Eucalicto Saludos con el equipo Que nos estamos yendo por las ramas O sea que es El Eucalicto Jorge Céspedes Que está en Buenos Aires Está dando unos talleres Desde la semana pasada Y va a volver después del 22 de septiembre Con Chico Piano y Repique Y va a contar todo esto que está haciendo Talleres en Buenos Aires sobre el candombe Mira que lindo Que allá tiene un público bárbaro Sí, me imagino Es impresionante como les gusta A la gente de Buenos Aires y Argentina El candombe Así que le mandamos un saludo a Jorge Céspedes Que hoy íbamos a tener Chico Piano y Repique Y va a conducirlo yo Pero la señora Sandra No puede venir Entonces está Va a quedar para cuando él venga Para hacer ese ¿El chico con el frío? Esa nota No sé qué pasó Hubo algún problema Pero surgió algo Y bueno Pero se templan Los tambores se templan con el frío Ah, por supuesto Ah, claro Faltó templar Exacto Ahí va Se ríe El ombud Juan Carlos Doldán Anda por acá No anda viajando Anda en sus actividades Aquí sí que le mandamos un saludo A Juan Carlos Doldán Rafa Chagas Lamentablemente sigue con problemas No pudo venir Tu señora se está recuperando Pero la tiene que atender en el hospital Entonces no ha podido venir Lo extrañamos Extrañamos esa foto de Rafa Chagas Pero si ustedes quieren tener su mejor versión Quieren tener una muy buena foto Ustedes llamen al 099-365577 Y van a tener su mejor versión Con el señor Rafa Chagas Y vamos a recibir a la rosa Que hace florecer al bonsai La señora Ramírez Armada Alfa López Alfa López Alfa López Alfa López Alfa López Preciosa como siempre ¿Cómo está, bonsai? Muy bien Muy buenas tardes A todo el equipo del bonsai Buenas tardes Bienvenida Está muy bonita hoy Disculpe que lo diga Aunque esté acá El hombre acá presente Pero digo que está muy bonita Mirá cómo la mira él Mirá, mirá Se le van los ojitos Muchas gracias Queríamos darle un saludo A Adriana Giody Mucha suerte muchachos Besos para los dos Desde acá De la refinería de La Teja Les mando un beso Bueno, saludos entonces Saludos, saludos Un besote, un besote enorme ¿Quién es? Adriana Giody Adriana Giody Muy bien, saludos Adriana Bueno, hoy vamos a tener Que hay de nuevo viejo Vamos a ver de Pedro Capó ¿Verdad? Exacto Y no vas a cantar hoy Porque andás con la garganta mal No, usted sabe cantar Con la garganta Sí, sí, el frío El frío Ah, yo pensé que iba a decir Que sí No, no, no Pensé que iba a decir que sí Ajá, sí, yo también pensé No, no, no Pero mirá que canta igual, eh Claro Yo pensé que iba a decir Sí, sí No, el frío me tiene Me ha afectado el frío Sí, no, no, no La garganta es un tema complicado Soy muy alérgica A los cambios Claro ¿Le afecta mucho el frío? Sí ¿Y el calor no? Y no Digo yo que no Y no El calor El calor no El calor no genera otras cosas El calor genera otras cosas Que ya ven Ya ven Sí Así que bueno En el penúltimo bloque del Bonsai Vamos a hablar de Pedro Capó Me va a ayudar acá Romina Para que ella conoce bastante De este artista Pero bueno Ahora Estábamos esperando a Steven Vázquez Que todavía está en camino Ah, perdón Me estoy olvidando de Facu No sé ¿Por qué me olvidó de Facu? Mi pobre Facu No sé, pero lo estoy ignorando Ya va la segunda vez Que me lo dejan No, pobrecito ¿Sabés por qué me olvidó de Facu? Porque el Facu no eligió árbol Tienes que elegir árbol Ay, Facu, no elegiste Tienes que elegir arbusto Tienes que elegir ¿Qué árbol te gusta, Facu? Mirá cómo te mira Mirá cómo te mira Claro A mí cuando me dan la bienvenida Ahí actúo Si no, no Ah, obvio ¿Facu querés elegirlo ahora el árbol O querés pensarlo y decirlo después? Después 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 vamos a buscar varios significados Y vemos cuál nos viene bien Ahí va Ahí va, cómo estás Facu ¿Todo bien? Volvés a vivir El otro día no pudiste venir Porque estabas lesionado ¿Cómo está esa lesión? Exactamente Ahí va, la vamos llevando Una lesión de solio y gemelo Juegando al fútbol, ¿no? Eh, sí Metiendo un poco de fútbol y ciclismo Las dos cosas combinadas, viste No Fútbol y ciclismo No pegan Sí, sí Y bueno, acá estamos recuperando ¿No? Y fue que te mandaron banana, ¿no? Potancia Mucha potancia Te mandaron, la doctora te mandó, ¿verdad? Sí, sí Me encantó la recomendación de la doctora Sí, sí Come dos bananas y alimentarte bien Es cable Bien Claro, sí, sí Bueno, acá lo tenemos Le hiciste caso a la doctora Sí, claro Ellos son los que saben más que nosotros ¿Comiste banana? Excelente Le dije a los justos chuchos Claro Hay que hacerle caso a la doctora Por supuesto Coma banana, come banana Hay que comer banana Sí, yo sabía más que nosotros Justo ayer yo estaba mirando un video en el Facebook Sí, yo lo vi Lo vi que dijiste que era Si era malo, ¿no? La banana Que exceso de arama puede ser malo Bueno, no La diabetes Hay que tener cuidado con la diabetes Todo puede Todo en el sexo es malo Yo que soy diabética Sí, ojo Ojo en la banana Ojo en la banana con el sexo Y sí, después hay que tirar el cuerito Y sí Y hay que poner boca abajo Pero es buenísimo Es buenísimo La doctora tomando banana Porque tal que viste Empieza a tirar el cuerito Ahí va, el cuerito Sí, mamá me hacía Que tirar el cuerito Y cómo duele eso, ¿no? Si te lo tiran mal Bueno, Facu El último bloque Vamos a estar con la mano de Dios Sí, claro Vamos a llorar de todas las novedades que hay Exactamente Tenemos todo el campeonato uruguayo Campeonato uruguayo Liga de España Uruguayos por el mundo Premier League De todo un poquito Y Libertadores también Libertadores también Arrancó ayer, ¿no? Anoche, exactamente Y hoy también hay un partido Si no me equivoco ¿Y Boca? ¿No juega Boca? ¿Juego ayer Boca? Juego ayer Hoy juega River Y Cerro Porteño A Boca me lo crucé en Aeroparque ¿Ah, sí? Sí, me lo encontré ahí Con todos los muchachos Perfecto Bueno, así que nos vas a contar Todas esas novedades Exactamente Con Dijo Lo que viene ahora es Dijo la y a Dios Pero con la mano de Dios Con la mano de Dios Yo quiero hacer una consulta A Santiago Me imagino que los de Boca Te pidieron fotos, ¿no? Eh... Ellos a vos No, fue a revés la cuestión No me conoce nadie a mí No, lastima que no está nadie Tanchador No, no La verdad no, no Porque si no estaba ahí Con fotito Sí, claro Bueno, como te estaba diciendo antes Estábamos esperando a Steven Vázquez Sí Diseñador y productor Steven, se lo está escuchando a nadie Sí, a ver si llega Y, pero Mientras tanto Sí Vamos a tener el blog Que dijo hola y adiós Que esta es su segunda edición Habíamos tenido al principio del programa El blog que dijo hola y adiós Que es el blog destinado A todo lo que tiene que ver Con Joaquín Sabina Y sus músicos similares a él Que hacen música Que tienen que ver con él O artistas relacionados A Joaquín Sabina ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Sí, vamos a empezar con El blog que dijo hola y adiós Vamos a empezar a repasar Sus álbumes Y vamos a empezar con el primero Que es Inventario Vamos a la presentación Primero de Dijo la idea La apertura Y ya vamos a pasar a hablar Del disco Inventario Que es el primero de Joaquín Sabina Los van a decir Que sepa lo que quiero Es mentira Que cante por cantar Es mentira Que sea mejor torero Como todos de verdad Van a decir Hoy puede ser un gran día Plántéatelo así Van a decir Ay Dios mío ¿Para qué vine? Si no es lo mismo venir Que irse chillando Mire a Joaquín señor Ya se me jitanizó ¿Vos qué dices que no? ¿Vos qué dices que sí? Los van a decir Y sin embargo un rato Cada día Ya ves Te engañaría con cualquiera Te cambiaría Por cualquiera Los van a decir No sé por qué Te quiero Será que tengo Alma de bolero Tú siempre buscas Lo que no tengo Los van a decir Ahí está Ahí está Yendo pasar el tiempo La puerta de alcalde Los van a decir Yo no te pido Que me vayas Una estrella azul Solo te pido Que mi espacio Llenes con tu luz Los van a decir Y escondite Mi clave de sol Mi reloj de pulsera Una lámpara de Alibaba Dentro de una chistera Los van a decir Ojalá pase algo Que te borra de pronto Una luz se adora Un disparo Daniel Lo van a decir Pero si me dan a elegir Entre todas las vidas Yo esto La zona de Lucía Tan rojo Con pata de palo Con parche en el ojo Con cara de malo El viejo truante Lo van a decir Lo niego todo Aquellos pobres y estos lones Lo niego todo Incluso la verdad La leyenda del suicida Y la debo a la perdida La del santo de oro Si me cuentas mi vida Lo niego todo Pero lo más importante Es que nos van a decir Fijo Hola y adiós ¡Vamos allá, Joaquín! ¡Vámonos! ¡Vale! 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 Lo nuestro duro Lo que duran dos meses de hielo En un cuestión de rock Comenzamos con el bloque Dijo Hola y adiós El bloque dedicado a Joaquín Sabina Y todos sus artistas relacionados La verdad que sí Vamos a empezar a repasar Los álbumes de Joaquín Sabina Y vamos a ir por orden Y el primer álbum Que vamos a hablar Es el álbum Inventario Que es el primer álbum Del cantautor español Joaquín Sabina Puesto a la venta en 1978 Casi todos los temas Que lo componen Habían formado previamente Parte de Memorias del Exilio Libretos de canciones Que Joaquín había publicado En 1976 En la editorial Nueva Voz Durante su exilio en Londres El propio Sabina Financió la edición del disco De mil ejemplares Los arreglos Corren a cargo de Agustín Serrano Y los arreglos de metales Son de Pedro Iturrialde Salvo los temas tratados Tratado de Impaciencia Número 10 40 Orce Terras Y Mi Vecino de Arriba Que es el Mi Vecino de Arriba Es una de las canciones Que tenemos en el bloque Que te perdone Dios Ah, no, pensé que era El vecino de Arriba de tu casa ¿Tenés algún vecino Medio complicado en casa? No, no, por suerte no Bueno, mejor Al lado La canción es muy complicado Al lado tengo Qué diferente A no ser estas canciones Que dije que es Tratado de Impaciencia Número 10 40 Orce Terras Y Mi Vecino de Arriba Con sonoridades más cercanas Al blues Los arreglos del disco Tienden a los sonidos orquestales De cantantes melódicos Y canción ligera Que ya eran poco usados Por los cantautores De fines de la década De los 70 Joaquín Sabina Pronto renegó De este álbum Recuperando del mismo En la década de los 80 Únicamente la canción Tratado de Impaciencia Que ha sido versionado Por Juan Carlos Baglietto El argentino Juan Carlos Baglietto El disco tuvo únicamente Dos sencillos La mencionada Tratado de Impaciencia Y Mi Vecino de Arriba El disco pasó Desapercibido comercialmente Luego Este álbum Ha sido reeditado En 1993 Por Fono Music En el formato CD Y las canciones Que contiene son Inventario Tratado de Impaciencia Número 10 Tango del Quiñelista 1968 Muy buen tema 1968 Que habla de todo Lo que pasaba En el mayo francés En todo ese momento De revolución Que había 40 orce terras Romance de la gentil dama Y el rústico pastor Donde dijeron Digo de Sil Diego Canción para las manos De un soldado Palabras como cuerpos Y Mi Vecino de Arriba Que es justamente El que decíamos Que teníamos En el bloque De Que te perdone Dios ¿Verdad? Vamos a escuchar El primer tema Que es inventario Las cosas que me dices Cuando callas Los pájaros Que anidan en tus manos El hueco de tu cuerpo Entre las sábanas El tiempo que pasamos insultándonos El miedo a la vejez Los almanaques Los taxis que corrían Desfavoridos La dignidad Perdida en cualquier parque El violinista loco Los abrigo Las lunas que he besado Yo en tus ojos El denso olor A semen desbordado La historia que se moza De nosotros Las pragas Que olvidaste en el armario El espacio El espacio que ocupa Es en mi alma La muñeca salvada Del incendio La locura Afechando Agazapada La batalla diaria Entre dos cuerpos Mi habitación Con su cartel De toros El llanto En las esquinas Del olvido La ceniza Que queda Nos despojo El hijo Que jamás Hemos tenido El tiempo Del dolor Nos agujero El gato Que maullaba En el tejado El pasado Ladrando Como un perro El exilio La dicha Los retratos La lluvia El desamparo Los discursos Los papeles Que nunca Nos unieron La redención Que busco Entre tus muslos Tu nombre En la cubierta Del cuaderno Tu modo De abrigarme El corazón La celda Que ocupaste En una cárcel Mi marca La deriva Mi canción El brámido Del viento Entre los árboles El silencio Que esgrimes Como un muro Tantas cosas Hermosas Que se han muerto El tiránico Imperio Del absurdo Los oscuros Despanes Del deseo El padre Que murió Cuando eras Niña El beso Que se pudre En nuestros labios La cal De las paredes La desidia La playa Que habitaban Los gusanos El naufragio De tantas Certidumbres El derrumbe De dioses Y de mitos La oscuridad En torno Como un túnel La cama Navegando En el vacío El desmoronamiento De la casa El sexo Rescatándonos Del pedio El grito Que orado La madrugada El amor Como un rito En torno Al fuego El insomnio La ausencia Las conillas El arduo Aprendizaje Del respeto Las heridas Que ya ni Dios Nos quita La mierda Que arrastramos Sin remedio Todo lo que nos dieron Estamos escuchando Inventario De Joaquín Sabina En lo que dijo Hola y adiós Si y además Es un tema Que la letra que tiene Me voy a leer algo Por ejemplo Las cosas que me dices Cuando callas Los pájaros Que anidan en tus manos El hueco de tu cuerpo Entre las sábanas El tiempo Que pasamos Insultándonos El miedo a la vejez Los almanaques Los taxis Que corrían despavoridos La dignidad perdida En cualquier parte El violinista loco Los abrigos Las lunas Que he besado yo En tus ojos Ay que unas palabras Ojo El denso El denso olor a semen desbordado Ay no Ay no No me digas así Veníamos tan bien Veníamos Venías tan correcto Y la embarraste con lo último La historia que se mofa de nosotros Las bragas que olvidaste en el armario Ahí volvió Ahí sentí la cel Sabina siempre ¿Cómo? ¿Perdón Shaquille? ¿En qué se habrá inspirado? ¿En qué se habrá inspirado? Y bueno Y tiene Y tiene Y tiene ¿Con qué? Mirá La muñeta salvada del incendio La locura La batalla diaria entre dos cuerpos Mi habitación con su cartel de toros El llanto en las esquinas del olvido La ceniza que queda Los despojos El hijo que jamás hemos tenido El tiempo del dolor Los agujeros El gato que mollaba en el tejado El pasado ladrando como un perro El exilio La dicha De los retratos Impresionante la letra Impresionante la letra La verdad que sí Impresionante la letra Con su puso colorado Impresionante Está colorado No ¿Por qué hizo lo lleno? Y esas cosas a mí me emocionan Eh Está bien La temperatura del ambiente Sí Claro Bueno chicos Bueno Esto es el primer El primer disco de Sabina Así comercial de Sabina Que como yo les contaba Él después Cambió su estilo Inclusive la voz Está mucho más Después empezó a A tener Las consecuencias De sus hábitos Empezó a ser más ronca Pero ahí viene una voz ¡Gracias! Comenzamos el segundo bloque Del bonsai del cerrito Comenzamos el bloque De New York New York es el bloque De espectáculos El bloque de glamour Del programa Y si hablamos De espectáculos Si hablamos De glamour Si hablamos De cosas lindas Tenemos acá A Steven Vázquez Steven Vázquez Que es diseñador Productor de moda Es director de Steven Vázquez Escuela y Agencia de Modelos Y que viene muy bien Acompañado Porque está acompañado Con Nicole Salazar Miss Transstar Uruguay 2019 Y Luis Torres Mystery Uruguay 2019 Ya le damos la bienvenida Al bonsai del cerrito ¿Cómo están? Buenas tardes Muchas gracias Por la invitación Muy contentos De estar aquí con ustedes Bienvenidos Bueno Así que Steven Tú Cuéntanos un poco Vamos a ir al pasado Tú y yo ¿Cómo empieza tu historia Con el tema de la moda? Ya desde niño Ya estabas interesado En todo lo que es la estética La moda Sí, bueno Pero primero que nada Me encantó el video que hicieron No se han sacado tanta información Pero me encantó Sí, desde pequeño Nada, siempre me gustó Vestirme a distinto Crear mis propias prendas Y bueno Desde pequeño Comencé a diseñar Para mí No pensando en tener una marca O en hacerlo a nivel comercial O industrial Era algo personal Y después sí Cuando fui creciendo Y vi que podía hacer esto De esta mi profesión Creé una marca Creé una empresa Y bueno Creo que es el momento En que puse plata Y que él Desde que me empezaba A cobrar impuestos Desde ahí creo que Me considero diseñador ¿Cuántos años tenés Steven? 26 Ah, muy joven Un pibe todavía Gracias Y con la empresa ¿Empezaste a qué edad? Hace 5 años Hace 5, claro En realidad que me recibí Lo primero que hice fue Estuve en Buenos Aires Y cuando volví de Buenos Aires Bueno Abrí también Abrí en conjunto Tengo una escuela de modelos también Ellos vienen de ahí Y abrí en conjunto La marca de ropa Conjunto con la escuela Vos dijiste en una nota Que en Uruguay Creo que no hay moda Somos como ovejas Que seguimos el rebaño ¿Puede ser? Eso lo sacaron de contexto Sí, sí lo dije Lo dije Lo dije para el Día de la República Sí Me preguntaron Qué pensaba acerca de Bueno, de cómo se vestían Los uruguayos Y lo que quise decir con eso Fue que Nada, hay una tendencia Y todos lo compramos Sin saber si está de moda O no Por ejemplo Con las chicas Ahora que todas usan Plataformas grandes Que son como La plataforma no está de moda En el mundo internacional Está de moda En Argentina Jaume Chittinelli Pero así Vamos a las diarias Están todas las chicas vestidas iguales Hace poco fuimos a una fiesta Con Nicole Y estaban No sé Habían 6 chicas Con el mismo vestido Plata Todas con el mismo pantalón negro Y bueno Eso tiene que ver con que Bueno Alguien marca una tendencia Y el resto de personas Lo sigue Me refería a eso Como que bueno La gente imita Y busca verse igual A los demás Y acá En Argentina Siempre se dijo Que se visten mejor Que los uruguayos ¿Vos corroborás eso? Totalmente Yo me mudé a Buenos Aires Por eso mismo A pesar de que estábamos Tan cerca Pero que estamos tan lejos En cuanto a cultura Fashionista En cuanto a conocimiento Y sí Yo llegaba a clases Tenía clases todos los días Y los domingos Mis compañeros de clases Extensiones Make up Pelo Vestuario Mis compañeros Que estaban metidos De Gucci Hermana Y Prada Era gente que realmente Se importaba Le importaba la moda Y la bebía día a día ¿Y eso por qué te parece Que es por un tema De cultura nuestra O por un tema De cantidad de gente Un tema económico? Yo creo que acá La gente le preocupa Qué piensa en los demás Y también la gente Está muy interesada En lo que hacen En lo que hacen los demás Yo Mi consejo para la gente Es que Si vos te compraste Un vestuario Lo pagaste vos Y te lo vas a poner vos Entonces Que te importe nada Lo que diga el resto Tanto para hombres Como para mujeres La gente está muy preocupada En qué van a decir los demás Creo que la vida es una sola Si a vos te gusta algo No tiene que ver con la ropa Con lo que sea Un estilo de vida Una forma de ser Una orientación sexual Lo que te guste Lo que ames Tenés que hacerlo Ponértelo Llevarlo Y no tiene que importarte Qué piensas el resto Como diseñadores Que influyeron en tu carrera Decías en la nota Que Oscar de la Renta Y Jeremy Scott ¿Puede ser? Sí Esa nota igual Tiene Tiene un tiempito Entonces bueno Como diseñadores Siempre O por lo menos En mi caso Siempre tomo nuevas cosas Ahora estoy como muy obsesionado Con Sean Batista Bali Con Michael Censio Sí O sea Oscar de la Renta Fue el primer diseñador Porque me gustó En el sentido De que es latino Y triunfó en Estados Unidos Jeremy Scott Él es del campo Yo soy de Florida Me gustó su historia Porque me sentí reflejado En ellos Pero bueno Hoy por hoy Soy como súper fan De Sean Batista Bali Y de Michael Censio Porque me encanta Todo el tool Y todo lo que están haciendo Mi colección Tiene mucho que ver con eso Y me siento reflejado Con lo que ellos hacen Y fuiste el primer uruguayo En ser invitado A la semana de la moda De Nueva York Y primer latinoamericano ¿Puede ser? No, latinoamericano no ¿No? Uruguayo sí Uruguayo Sí, latinos hay un montón Carolina Jarrera Oscar de la Renta Este es latino también El primer uruguayo sí Y fue por segundo año Por segundo año consecutivo Fui en la edición De septiembre Fue la primera vez Y después en la de febrero De este año Contanos un poco ¿Cómo es ese festival? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué tipo de moda se presenta? ¿Qué importancia tiene? Bueno, la semana de la moda Nueva York Es la semana de la moda Más influyente del mundo Hay cinco capitales Nueva York Milán París Tokio Y Londres Bueno Milán y París Son como las cunas de la moda Pero Nueva York Por el hecho De la importancia Que tiene Estados Unidos En cuanto a La importancia económica Como potencia Al igual que Tokio Se han posicionado Como las más influyentes Entonces, bueno Es una de las más importantes Donde los diseñadores De locales Y del mundo Presentan Ante la sociedad Lo que se va a venir En las próximas temporadas Yo, por ejemplo Viajé en invierno A presentar Primavera-verano Y en primer verano A presentar Lo que se va a usar En otoño-invierno Es como un adelanto De lo que se va a venir Al mundo El próximo año Y para mí Fue tremendo desafío Porque yo tenía que pensar No en un año Sino en dos Porque estamos A cuanta temporada Mientras acá es invierno En Estados Unidos Es verano Entonces Yo tenía que pensar Una colección Que si va a llegar a Uruguay Dentro de un año O posiblemente dos Entonces El desafío era como Mucho más grande De lo que se planteaba Para ellos Por ejemplo Así que es un honor Es un gran reconocimiento Estar en esa semana Y también es una responsabilidad Porque es Bueno No solamente como Uruguay Sino como diseñador Como alguien que está haciendo Algo por la moda Para mí fue Nada Un privilegio Una bendición Y creo que En la rueda de prensa En la rueda de prensa Me puse una camiseta Que decía Latin, gay and prone Mostrando que estaba orgulloso De ser latino Y ser gay Todo lo que Trump Soy el hijo perfecto de Trump Latino Y que hay O sea Trump me ama Entonces bueno Era como una especie De hablar acerca De Bolsonaro también Bolsonaro también Bolsonaro me va a estar por matar Y bueno Y también Soy un defensor De los animales No uso cueros Ni pieles Entonces Salí a la pasarela Con una remera En contra De la utilización De animales Y de la prueba De los test en animales Me manché Con sangre falsa Como para protestar Esa fue en la primera edición Y en la segunda edición Que era una edición Que se llama Queer Que tiene que ver Con los no géneros Con vestuarios Que son para hombres O para mujeres O para quien quiera Entonces Los modelos Tienen todos máscaras Y la gente no sabía Si eran chicas O eran chicos Hasta el final de la pasarela Que todos se quitaron la máscara Y pudieron ver Que estaban haciendo Yo salí a la pasarela Con un vestido de novia Novio Que era blanco Negro Que representaba un poco el luto Quería demostrar Que para mí Era la muerte de los géneros O la muerte de pensar En hombre o mujer A la hora del diseño Que no hubiera eso De decir Este es hombre Este es mujer Por la imagen que da Por una ropa O algo Yo creo que un vestido No te va a hacer Ni más hombre Ni más mujer Del mismo modo Creo que Que te pongas celeste No te va a hacer masculina Ni que un chico use rosa Le va a hacer femenino Creo que tiene que ver Con otras cosas Y en el mundo de la moda ¿Cómo está el tema De la discriminación? Porque también El mundo de la moda Se vincula mucho Con el tema De la homosexualidad ¿Y cómo está ese tema? Yo creo que el tema De la discriminación Trasciende Lo que es la moda Hay discriminación En todos los ámbitos No solamente en la moda Creo que en la comunicación En la vida En la vida Hay discriminación En el mundo de la moda Sí Hay totalmente Como hay en todos En todos los ámbitos No te diría puntualmente Que hay en la moda Creo que hay discriminación Salís acá Y en la esquina Tenés a alguien Que te está insultando Que te está juzgando Por cómo estás vestido Entonces creo que Es en todos los ámbitos ¿Vos sentiste discriminación Para poder empezar A hacer tu camino En la moda? ¿Lo sentiste? ¿Te ponían trabas? Sí, todo el tiempo Todo el tiempo En principio Porque era del interior Al llegar a Montevideo Sentí como esa discriminación De soy el chico del interior Cuando me fui a Buenos Aires Era el uruguayo Que vivía En un país que no era Cuando volví acá También Estar más capacitado Que otros También es como un poco Y ser tan joven Y tener conocimientos Que otros no tienen Pagar derecho de piso Por, no sé Haber llegado a Nueva York Antes que otros Diseñadores Que tienen más consagración También Y allá también Llegando allá Siendo latino Uruguayo Que no sabía Donde queda Uruguay Me pusieron Paraguay En la descripción Para que se haga una idea Porque como terminaba Con Guay Entonces bueno Ya fue Pero sí Acá en Uruguay Es un mercado Muy competitivo Con la escuela de modelos Con la agencia Con otros diseñadores Yo la verdad Que tengo buena onda Con todos Y jamás le quitaría El trabajo a nadie Pero sí me ha pasado Que me han bajado De desfiles Que han dicho Si él está Yo no estoy Competencias Con otras escuelas Pero bueno Nada Allá con mi trabajo Y no me importa Que piense Uruguay Porque mi foco No está en Uruguay Los tengo a ellos Que se van a ir a Vamos a hacer una pausita Y vamos a hablar Cuando venimos de la pausa Vamos a hablar con Nicole Salazar Y con Luis Torres Y seguimos con Con Steven Vázquez Que nos va a contar Más cosas Y estos proyectos Que tiene Vamos a hacer una pausita Comenzamos nuevamente Otro bloque del bonsai Del cerrito Y tenemos a El señor Steven Vázquez A Nicole Salazar Y a Luis Torres Y estamos escuchando A Lady Gaga Que el señor Enrique Vázquez Es fanático De Lady Gaga ¿Verdad? Super fan La fui a ver A Buenos Aires Cuando viene en el 2012 Y bueno Soy fan De su trabajo Y ella también Tiene un estilo ¿Qué opinas De cómo se viste Y cómo se lookea A Lady Gaga? La amo Ella es Lo que me gusta A Lady Gaga Es que es mucho más Que un icono Si bien ella tiene Todo Ese Esa imagen De chica Extravagante Ella sufrió Mucho bullying No se olvida De donde vino Ella fue mesera Sufrió mucha discriminación Y a pesar de que Ahora está en la fama No se olvida de eso Apoya a la gente Tiene una fundación En contra del bullying escolar Apoya A las comunidades LGBTQ Y bueno Me encanta eso Están en una posición Muy cómoda De diva Pero no está En ese pedestal De reina Y está involucrada Con causas Que le importan Fundaciones Estuve en Nueva York Y pude ir a comer A su restaurante Ah mira ¿Dónde queda el restaurante Ella? En Manhattan Es todo comida italiana Porque su familia es italiana Ay que rico Todo pasta Todo pasta Sí Con mi pasta Y bueno Y podés donar A la fundación Borders Way Que está muy El trabajo que hacen Es realmente increíble Claro Sí 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 Ahora vamos a hablar Con Nicole Salazar ¿Cómo estás Nicole? Te ha dado la bienvenida de nuevo Hola ¿Cómo están? Y vos sos Miss Trans Star Uruguay 2019 Exactamente ¿Cuándo lograste ese título? Exactamente El 9 de agosto Pasado Bueno Fue el certamen Acá en Uruguay Y bueno Participamos un montón de chicas De distintos puntos del país Y bueno Salí coronada Como ya ven Miss Trans Star Uruguay 2019 En la radio No te vengo Claro Como ya Me escuchan Y contanos Este Esta competición ¿Se hace ya hace mucho tiempo? Sí Exactamente Cuatro años Del 2016 Si no me equivoco Sí 2016 ¿Vos primera vez que participabas? Es la primera vez que participabas No en realidad el año pasado me presenté Salí primera finalista Y bueno yo soy ahora sucesora de Natalia Ruiz Que fue la reina del 2018 Y te preparás en la escuela de Steven Sí me estoy preparando ya hace un año con Steven Es la verdad un trabajo duro Que venimos llevando Pero sinceramente con Con mucho amor Porque es algo que amo hacer Y sinceramente Me siento preparada Este Para viajar a Barcelona Y bueno Y representar bien a mi país ¿Cuándo vas a presentar en nuestro país? En Barcelona el certamen es el 14 de diciembre Uh De diciembre Sí exactamente Y ahí es Miss Trans Universo Internacional Participamos Somos 30 países Sí Sí 30 países ¿Te tenés fe? Sí por supuesto Bien No voy a ir a pasear Y Te exigen además de Veramente la belleza física Te exigen también tener Preparación intelectual Y más o menos tener Ciertas Las preguntas que te hacen Contestar ciertas cosas ¿Cómo es el tema de la preparación De una Miss? Sí totalmente Totalmente El tema de la belleza no es todo Este Una tiene que llevar aparte un mensaje ¿Verdad? Estar preparada Respecto de las preguntas Que te quieran formular En el momento Y bueno Y en el certamen Lógicamente hay que estar a la altura En un montón de aspectos ¿No? Físico De pasarela Bueno Este Intelectual Y Como ya te digo Llevar un mensaje ¿No? ¿Saben cuáles son esas preguntas? Estamos en ese proceso De De prepararnos ¿Saben cuáles son esas preguntas Que le van a hacer? O Bueno No No en realidad Pueden ser cualquier tipo de preguntas Por lo general Siempre están relacionadas A nuestro A nuestro caso particular De la La comunidad trans Y bueno Y qué mensaje queremos llevar al mundo Y qué es lo que queremos Desempeñar En el caso de ser La futura Miss Trans Internacional Y en qué Estamos comprometidas ¿No? Porque cada una de nosotras Llevamos un Un mensaje en particular ¿Y vos cómo viviste Todo tu proceso Acá en Nuevo ¿Cuántos años tenés? Un muy joven Veintinueve 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 Y cómo ¿Cómo viviste tu proceso? ¿Sentiste cómo le pasó a Steven Esa discriminación? ¿Tu familia te apoyó? Sí Desde muy chica Bueno Fue muy evidente Mi caso Mis papás eran separados Bueno Yo conté con Primeramente con mi mamá Que hasta el día de hoy Por suerte Siempre estuvo firme Al lado mío Y bueno Conteniéndome Comprendiéndome En todo lo que es El proceso de la transición Que no es nada fácil Sobre todo Bueno En esta sociedad ¿No? Que todavía le falta mucho Por aprender Y bueno Desde muy pequeño Este fue notorio Este mi O sea Mi condición Y lo fuimos haciendo Progresivamente ¿Verdad? Porque En un colegio En el que los padres Tampoco están preparados Para ver chicas Transexuales Tan chicas Bueno No es nada fácil Realmente No fue nada fácil Pero bueno Es algo que ya quedó Atrás Claro Sinceramente Discriminación Se sufre En todas partes Pero creo que también Uno tiene que Responder a eso Con amor Claro Yo noto a veces mucho Muchas personas A la defensiva Cuando se sienten Discriminadas No solamente por su condición sexual Sino por un montón De otros aspectos Y creo que uno también tiene que saber responder Frente a eso No estar a la defensiva Y siempre tener una respuesta Con amor ¿Verdad? Y creo que uno también tiene que enseñar Yo eduqué a mi familia Ellos fueron aprendiendo de mí Era algo que no conocían ¿Verdad? Algo nuevo de eso Exactamente Y bueno Creo que ese es el camino para todo ¿Verdad? Del amor Y comprender al otro Y comprender al otro también No hacer lo mismo Que nos hacen a nosotros Lograr que haya empatía con el otro Exactamente Exactamente Y sobre estos últimos avances Que han habido en las leyes Por ejemplo la ley trans ¿Qué opinión tenés? ¿Te parece que han habido avances reales? Que colabora La ley trans por ejemplo ¿Te parece que es importante Para la comunidad de ustedes? Es sumamente importante No solamente para la comunidad Transgénero Yo creo que para la sociedad Toda Porque esto no es algo Que solamente nos Es para nosotros Es para el futuro De las futuras generaciones Niños Y no solamente niños transexuales Sino para los futuros padres De esos niños ¿Verdad? Y bueno Creo que sí Que ha sido muy importante Queda mucho por hacer Las leyes Bueno No son todos Sino Que se permita El acceso ¿Verdad? Que se vaya Trabajando en eso En el acceso a los derechos Porque los derechos Los tenemos todos Pero no necesariamente Todos podemos acceder a ellos Y bueno Creo que ha sido Sumamente positivo Y creo que también Este pre-referéndum Que se trató De De llevar a cabo Para la derogación De la ley También fue positivo Porque yo creo que El pueblo uruguayo Volvió a manifestarse En pro de los derechos ¿Verdad? Y fue un no rotundo Así que bueno Creo que por eso Todo lo que sucede Conviene Y pienso que Que realmente Es muy importante Yo estoy orgullosa De mi país Por supuesto Porque creo que Somos pioneros En el mundo Y todo lo que sea Generar derechos Y bueno Y mejorar la calidad De vida de las personas Adaptando Estos derechos A cada uno En particular Es maravilloso Es muy lindo ¿Cuándo es la fecha De Barcelona? Me dijiste El 14 de diciembre 14 de diciembre Bueno Mucho éxito Bueno Muchas gracias Esperemos que puedas Volver acá Con el título O por lo menos Con ahí Sí Esperemos Esperemos Estamos en ese camino Y bueno Hay mucha gente Que nos está apoyando Por suerte Yo quería agradecer Si me dan la oportunidad Sí, sí Por favor Bueno A Karina Plasencia Y Claudia Estrella Que son las que Me ayudan con mi pelo Bueno A Lucho Román De On Beauty Y Marta Guiar De Steel Gym Que bueno Es gimnasio Y spa Les agradezco muchísimo Este camino Es bastante duro Porque bueno Hay una preparación Que tenemos que Que llevar a cabo En estos tres meses Que parece mucho Pero no Pasa rápido el tiempo Y bueno Necesitamos un montón de cosas Así que Cualquiera que se quiera sumar Apoyar Desde bueno Tengo que Preparar vestidos Hay más de 60 cambios O sea que todo lo que sea Este Necesitas sponsors Sponsors Sí, realmente La competencia ya es otra El nivel de las chicas Es fantástico Porque bueno Desde Filipinas Tailandia Ya hay toda Una preparación Muy importante ¿Cuál es la última campeona? ¿La actual reina? La actual reina Es Kulchaya Tangsiri Que es de Tailandia Y la anterior También es tailandesa Porque bueno Sí, en Tailandia se destaca mucho Se destaca mucho Porque ellas están Muy apoyadas por su gobierno Claro Bueno Pueden vivir de lo que aman ¿Verdad? Que es la moda Son modelos profesionales Y bueno Realmente también Uno necesita apoyo ¿Verdad? Es mucho más fácil Es mucho más fácil Pero bueno Yo me tengo mucha fe Aparte estoy súper contenida Para mí Steven Ha sido un pilar fundamental En esto Que fue mi segundo intento Y con éxito Bien Así que bueno Estoy tranquila Pero todo lo que sea ayuda Suma Y es bienvenido Así que les agradezco mucho Así que bueno Los que quieran Pueden ayudar a Nicole Salazar Para presentarse El 14 de diciembre En Barcelona Bien Me pueden seguir Por Instagram Nicole Salazar Ok Nicole Cine Nicole Salazar Ok Bueno, efectivamente Vamos a hablar con otro mister Con el señor Luis Torres Que ya estuvo acá Con la obra Tinder Bienvenido de nuevo ¿Cómo estás Luis? Ya es de la carta Muchas gracias Buenas tardes Mister Uruguay 2019 ¿Vos también te preparaste con Steven? Me estoy preparando con Steven ¿Te estás preparando? Sí Desde el año pasado Estamos preparándonos Este Bueno Fue allí cuando Me interesé por esto O sea por la competencia Y Bueno En el año Se abrieron varias puertas Fuimos siempre Praticando Ensayando Y Bueno Fue ahí cuando tomé la decisión Junto a Steven De participar de este certamen Que es el certamen Se va a llevar a cabo Se va a llevar a cabo El 20 de septiembre 20 de septiembre Características Tienes que estudiar Tienes que O sea que poder hablar Poder llevar un mensaje Claro Este Y bueno En esto Como estamos Estamos Llevando la No 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 Este No Quería Quería explicar Que Tranquilo Entrega esto Lo que es Mister Hay mucha gente Que también nos ayuda Porque hay diferencia Una cosa es No es culturismo Porque hay gente Que se puede confundir Que sean mister Y se piensa Todos los musculosos Que una cosa es culturismo Fitness Y otra cosa que esto Que es Tiene una cierta tonificación muscular Pero no es Este Es modelo Exacto No te exigen tener Una musculatura enorme No No Tienes que tener altura Pero no No una Sí Es verdad Sí hay un Un mínimo de altura También Claro Este Pero tal Lo que es cuerpo Este Si tenés que estar bien Estar tonificados Pero no es Tanto como Claro El fisiculturismo O algo así Claro Claro Sí ¿Cuál es el mínimo de altura? Y en esta competencia Es un metro setenta y nueve Este Yo estoy en el metro En el metro ochenta y cinco Bastante Estar bien Buena altura Sí Sí Y cómo te sentís Para presentarte En Puerto Rico ¿Estás con fe? Con fe Como Nicole Estoy con fe Sí Me siento muy bien Cada paso que damos Es una experiencia nueva Y te vas formando Siempre Toda experiencia que vamos teniendo Siempre nos va aportando algo Y vas creciendo Siempre Desde Bueno Desde que empezamos A entrenar He tenido experiencias También en otros certámenes Y cada experiencia Te va abriendo puertas Te va formando Claro ¿Ya has visto Algunos de los competidores Que van a estar? He visto Lo pueden encontrar Por Instagram Y ahí tienen fotos Tantos mía Como de los más competidores Y también necesitas Sponsors Como le pasa a Nicole Sí De hecho Tenemos sponsors También Bueno Marta Sí Sí Puedes decirlo Puedes decirlo Un gran saludo A Marta Aguiar La gran Marta Aguiar Que nos está Ella nos abrió La puerta del gimnasio Siempre Nos ayudó un montón Con todo Siempre Con lo que es El ejercicio Después tenemos A Lucho A Lucho Que nos brindó También Sí Ahí tenemos Bueno Él nos hace Nachito Sí Lo conozco Sí, lo conozco Estoy bien Enhorabuena Y sí Cada Lucho Es importante Y vos a su vez También tenés El teatro Sos actor ¿Estás con alguna obra ahora? Ahora en este momento No Estábamos con Tinder Que estoy trabajando Aquí mismo Bueno Tinder Terminó ¿Qué tal la experiencia? Muy bueno Sí Conocimos Mucha gente Fue impresionante Bueno La última gira Que hicimos Fue De manera Bueno Dado ¿Cómo lo viviste ahí En este teatro enorme? El teatro es grande Sí, la gente también Nos recibió Divino Qué lindo Sí ¿Y cómo los ves a los dos Steven? ¿Te parece que se traen la corona? Tan divino Mucho trabajo Muy bonito Pero bueno Son tres meses que ¿Cuál es ese trabajo que decimos? Bueno, a él le falta un mes nomás Le falta poquito Y este error que cometió Entrancarse de hablar Cuando salgamos de acá Va a látigo No es solamente Hay que entender No es lo mismo las tablas El teatro que la radio No es lo mismo No, pero bueno No me lo resumen Él va a tener que dar muchas entrevistas Va a tener que dar muchas notas Y bueno, trabajamos en oratoria Ellos abrieron de la parte física Pero pasarela Trabajamos todos los días Pasarela Estoy todo el... Bueno, creo que a Nicole Más que nada Le escribo todos los días La llamo todos los días Hasta saber Para saber si comió Estábamos a las cuatro de la mañana La verdad es que por eso Están tranquilas Porque es súper comprometido Súper profesional Qué bueno eso Y eso está bueno Súper de seguridad también Acerca de un poquito más, Nicola Al micrófono Sentirse segura Realmente De estar al lado Acompañada Acolchada Por un genio Porque para mí es un genio Qué lindo es La gente ve muchos modelos No sé Ayer hablaba, por ejemplo A Victoria's Secret De los modelos Que decís Guau, qué increíbles Qué diosas Qué lindas Pero detrás de esa modelo Fabulosa Hay sacrificio De esas chicas Por ejemplo Previo al certamen Están 15 días sin comer Nada sólido Comen solamente líquidos Entrenan con los entrenadores De las olimpiadas Duermen con tacos Entrenan un año entero De gimnasio Es sacrificio, ¿no? Entonces No es solamente lo que ven No es solamente un cuerpo bonito Un pelo bonito Es un montón de preparación física Psicológica Estar preparados para la exposición Porque se van a meter En cada cosa de su vida Desde sus comienzas De cuando eran niños Cosas que hicieron bien Cosas que hicieron mal Entonces, bueno Mi trabajo es si bien Es prepararlos externamente También por dentro Que se sientan hermosos Por dentro Y que, bueno Que se crean ganadores Porque si ellos no se crean ganadores Va a ser difícil Que lo puedan hacer Exacto Es fundamental eso Y proyectar lo que uno quiere Para poder conseguirlo Eso es fundamental Por eso se trabaja duro también, ¿no? Steven, entonces vamos a Para terminar la nota ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Lo que vas a presentar Si tenés alguna presentación en breve Sí, estoy para lanzar Mi próxima colección Que se va a llamar Nerón Este año decidí No estar en la Semana de la Moda De Nueva York Porque, bueno Soy muy ambicioso Con todo lo que hago Gané una corona Ahora tengo nueve Ahora voy a tener Doce más Por supuesto Y, bueno Ahora quiero ir a Milán Quiero probar En el mercado europeo Así que me voy a mudar A Europa Tengo algunos contactos En Barcelona Así que, bueno Antes del certamen de Nicol Voy a estar en el Miss Y Mister Imperial No, perdón Este, Mister Global Mediterráneo Con Federico Que no pude venir Y Sharon tampoco Creo que está enferma Voy a estar con ellos Este Quince semanas de certamen allá Y, bueno Después ya me quedo Para apoyar a Nicol En el Miss Trans Y después, bueno Tengo amigas Que están Viviendo en Géneva Ya me gané una beca Para estudiar En el Instituto de Moda De Milán Así que, bueno Es como, wow Estudiar en Milán Como un diseñador Es como un sueño Italia es como la meca De la moda, ¿no? Sí, Milano Es como, wow Es como tocar el cielo Con las manos Y, bueno Mi idea va a ser Quedarme al máximo Que pueda en Europa Y, no sé Nutrirme un montón De esto Que me tanto amo Muchas gracias Bueno, muchísimo éxito Yo quiero preguntarle algo Steven No quiero ser malo Pero, ¿en qué quedó Con los tacos? En el programa De algo contigo Quedan rotos ¿Te lo pagaron? ¿O no lo pagaron? No, no lo pagaron Vamos a parar Vamos a contar Como fue la pregunta Porque hay gente que no sabe O sea Steven estuvo invitado En algo contigo Y el Russito Le pidió los tacos, ¿no? Sí, sí Que se hizo probar Para desfilar No son tacos Son plataformas Son zapatas con plataformas Son un estilo en particular Que creó el diseñador Alexander McQueen Y que, bueno Lady Gaga En su video Barrowman Se hizo como muy popular Yo compré Unos modelos similares Y bueno Me los puse Para ir al Yo voy muy discreto Siempre a todos lados Hoy no es el caso Porque tengo gimnasio Después de esto Y bueno, nada Como era la tele Sí, yo te esperaba Con las bucaneras Si no Hoy me vine Hoy estábamos ¿Cómo vendrán el estilo de Steven hoy? No, es que ¿Qué es lo clásico hoy? También Yo, mi imagen también es importante Por Instagram En las redes sociales Vengo de hacerme un refresco en la cara Si, vos te cuidabas mucho Inclusive veo imágenes tuyas Puedas mucho al gimnasio En el gimnasio También Porque bueno Uno tiene que ser como un reflejo De su trabajo Mi imagen es muy importante También Yo no puedo decir a esos chicos Tienen que quedarse el pelo Tienen que comer Tienen que hacer Si yo no lo hago Entonces creo que uno Enseña mucho con el ejemplo Entonces Ya también fui modelo en su momento Entonces Y bueno Estoy en los medios Entonces La imagen es muy importante Bueno Entonces Nada Me monté Todo Para ir al programa De contigo Y bueno Me rompieron los zapatos Pero bueno Eso ya pasó Y soy una persona Que va para adelante Y solamente piensan cosas positivas Ahora estoy muy enfocado en esto Soy enfocado en Europa Así que Lo que pasa en Uruguay Que cae en Uruguay Bueno Por un lado Mejor que no viniste con nada De eso Porque capaz que te pedíamos Capaz que Santiago te pedía algo Y te rompía Y no te lo pagaba Aprendí la lección Ahora Uso bucaneras súper altas Que no sé No me las puedo sacar Tenés que conseguir unas bucaneras Para Romina Cuando guste Encantado ¿Verdad? Te encantan las bucaneras Bueno Muchísimas gracias por venir Gracias Steven Vázquez Y Luis Torres Muchos éxitos Muchos éxitos para los tres Y bueno Estamos terminando este bloque Que es el New York New York Y el próximo bloque Es que te perdone Dios Y vamos a recibir Al señor Héctor Amodio Pérez Vamos a la pausita Y ya lo recibimos Tenemos el bloque Que te perdone Dios El bloque que nosotros Destinamos a la política Acá en el Bonsai del Cerrito Y tenemos un invitado de lujo Que es el señor Héctor Amodio Pérez Que ya le estamos dando la bienvenida Al Bonsai del Cerrito Muchas gracias por venir Héctor ¿Cómo estás? Muy bienvenido Bienvenido Muchas gracias Bueno la idea contigo Héctor Es hacer una nota Donde Conozcamos un poco más Tú y yo Pero en otra perspectiva La idea sería Primero empezar Por el pasado Y conocer a Héctor Amodio Pérez Desde que era pequeño Sus inicios ¿Cómo empezó su vida Aquí en ¿No haciste un montón de video? Pero pará un momento Eso de que te perdone Dios Va Es un bloque destinado A todo lo que tiene que ver Con la política O sea es general Es general Es general Sí, sí, sí No es hecho para ti Especialmente Acepto Además bueno Yo no soy creyente Entonces Creo que Dios No me va a perdonar No más para el micrófono Para este lado Creo que Dios No me va a perdonar jamás Sí Pero es una creencia Nada más ¿La hiciste un montón de video? Sí En la calle Carabelas 3044 Entre el iniciador Y el volador Artigas ¿Ese barrio? La casa existe ¿Ah sí? Existe tal cual Tal cual estaba He pasado por ella Varias veces ¿Barrio Jacinto Era Si no me equivoco? No Es el El reducto Reducto Ah, reducto Sí ¿Y tenés hermanos? ¿O tenías hermanos? Sí, sí Yo soy el mayor De seis hermanos Seis hermanos ¿Y tus padres A qué se dedicaban? Mi padre Trabajaba en Artes Gráficas Y mi madre Era ama de casa ¿Y estudiaste en Escuela Pública? Escuela Pública José Enrique Rodó En la esquina de San Martín y Boulevard Ya no existe la escuela Está en el edificio Pero estudié ahí, sí ¿Y después fuiste al liceo? Fui al liceo Damasio Larrañaga Cuando estaba en Paisandú y Julio Herrera Iobes Y ahí hice Hasta tercero Tercero del liceo Hasta tercero Me fui a anotar Para hacer cuarto Diez días antes Que empezaran Las clases Yo no quería Seguir estudiando Y postergué La inscripción Todo lo que pude Con la esperanza De que si no tenía sitio Mi padre Me hiciera caso Me sacara del liceo Y me mandara A la escuela industrial Porque yo lo que quería hacer Era mecánico Ah, mira, qué lindo Terminé Aprendiendo el oficio De mi padre En Arte Gráfica Que es lo que he hecho Toda la vida Hasta el día de hoy Y estamos llegando entonces Cuando llegamos A la década del 60 Una década Muy fermental En lo político Una década De guerra fría Década Donde la Unión Soviética De Estados Unidos Eran los que dominaban La política Estaba esa Entre Lucha entre El comunismo El capitalismo Vos como joven Cómo llegás A meterte En el tema De participar En el movimiento De liberación nacional Tupamar O sea, qué es lo que te lleva Ya estabas interesado En la política Bueno, fue un proceso Un largo proceso Que yo creo que empieza Aproximadamente Cuando yo tenía Diez años Once años Yo fui a la escuela Pública Efectivamente Pero Era una escuela Bastante elitista Pese a ser Pública Y digo que era elitista Porque La directora Elvira Nardecchia Era a su vez Directora del colegio José Pedro Varela Y pretendía Que la escuela Pública Donde íbamos niños De distinto Distinta Condición social Tuviera el mismo Empaque Que tenían Los alumnos De José Pedro Varela Y eso Claro Era imposible Pero Ella Adoptó una serie De políticas Internas Que eran Bastante Clasistas Los que participaban En los actos Siempre los abanderados Que participaban En los actos Los que iban A los paseos Organizados Siempre eran No los mejores Alumnos Sino Los hijos De los comerciantes De la zona Claro Que eran De un estatus Económico superior Y yo creo que La rebeldía A mi me empezó Por ahí Y luego tuve La influencia Muy cercana De mi abuelo Materno Que era Bastante Anarco En su Concepción De la vida El admirador De José Valle Yordóñez Rusoñano En fin Una serie Que fue El que Me fue Moldeando En mis lecturas Infantiles Y juveniles Hasta que Se suicidó Por una serie De problemas Personales Familiares Etcétera Entonces Vos ¿Cómo llegaste Al movimiento De la violación Nacional? Bueno Yo Llego Porque Para empezar Yo Participé En todas Las Movilizaciones De los Obreros Gráficos En aquellos Años A pesar de que Yo era Aprendiz Medio Oficial Como se llamaba Entonces Y organicé Dentro de La empresa En la cual Mi padre Era encargado General Organicé Un movimiento Reivindicativo Terminaron Terminaron Echándome Me Incluyeron En una lista Negra Que había Dentro Del Gremio De las Artes Gráficas Y no Conseguía Trabajo Entonces Todas esas Cosas Me fueron Radicalizando Me afilié Al Partido Socialista En el año 1959 O 60 Y bueno En el partido Se organizaron Primero grupos De autodefensa Para defender A los afiliados Sobre todo A los estudiantes Militantes Estudiantiles De los ataques De dos organizaciones Que nosotros Considerábamos Basistas En esa época El FEDAN Y el MED Y bueno Eso fue Degenerando Primero En el grupo Tupamaros Y luego A partir de Enero De 1967 En el MLN Movimiento De Liberación Nacional En el cual Yo no participé En la fundación Del grupo Tupamaros Pero sí En la fundación Del MLN Cuando tú Ingresas Seguramente En esas organizaciones En donde estabas Conociste a alguien Que fue el que Te ingresó O Tuve este Ingresado No participaste En la formación Pero alguien te dijo Vení acá Que acá estamos Formando algo Que Bueno Yo era Desde ese entonces Pese a mi juventud Por esas maniobras Internas Que se daban Dentro de la izquierda Yo terminé Siendo secretario De un centro Del partido socialista El centro Alfredo Caramela Entonces yo tenía El respaldo De algunos dirigentes Del partido Socialista Fundamentalmente Félix Vitale José Díaz El que luego Fue ministro De Reinaldo Gargano De Julio Luis Etcétera Entonces esa gente Estábamos en ese momento En un proceso De radicalización Del partido socialista Era el rompimiento Con la vieja democracia Socialdemocracia Encabezada por Frugoni Y nosotros seguíamos En ese momento Entonces la línea De Vivian Trías Que era Digamos Pro Unión O pro Unidad de acción Con otras fuerzas De izquierda Entonces Eso fue un empujón Pero para entrar Al grupo Tupamaros El que me Reclutó Fue el ingeniero Jorge Manera Con el que Yo aprendí Muchas de las cosas Que luego pude Llevar adelante En ese momento Vos como joven Y como militante Viendo la realidad Internacional Viendo a Cuba Viendo el conflicto De la guerra fría Viendo las guerrillas Y en ese momento Ya estaba la guerrilla De Colombia También la FARC Sí, por supuesto Más antigua Que el MED El Che Guevara Este La idea De hacer Una guerrilla Y de Limitar eso Lo tenías convencido Vos personalmente ¿No? Estabas convencido De que podía tener éxito Por supuesto Por supuesto Si no No nos hubiera cometido Yo personalmente Estaba convencido Y el El impulso De la revolución cubana Fue fundamental Claro Dijimos Si pudieron los cubanos ¿Por qué no vamos a poder nosotros? Una islita chiquita Sí No, pero No No por el tamaño Sino por Porque bueno Éramos De alguna manera Sudamericanos Países Subdesarrollados Claro Creíamos que teníamos Una serie de condiciones comunes Las únicas La única que no teníamos Era La montaña La selva Sí, claro Y entonces dijimos Pero eso no puede ser Un obstáculo La mejor selva Es la selva de cemento Es la selva urbana Y entonces dijimos Tenemos que hacer Una guerrilla urbana Una guerrilla urbana Exactamente Y cuando vino el Che Guevara acá Y dijo que No habían condiciones acá Para ser una guerrilla ¿Ustedes qué pensaron? Bueno No le dieron bola Digamos Nosotros dijimos Mirá que chanta Mirá que chanta Lo que dice Porque el Che Guevara Eso lo dijo públicamente Sí En la universidad Pero Soto Boche O sea Off the record Decía otra cosa Así que Atrás decía otra cosa Claro Por supuesto El Che fue un impulsor De la guerrilla De toda la guerrilla Y de los Tupamaros también Los Tupamaros Nunca nos dio Los cubanos Nunca nos dieron bolilla Porque Nunca creyeron En la En la guerrilla urbana Tanto es así Que cuando el Che Fue a Bolivia Los cubanos pretendieron Que el MLN Se integrara Con sus Muy escasas fuerzas En ese entonces A la guerrilla del Che Dijimos que no Que Trabajaríamos por la revolución Pero en nuestro país Claro Exactamente Y ¿Cuál fue la primera acción Importante Así que tuvieron Cuando la decidieron ¿Qué pensaban? ¿En qué se basaron? Para decir Bueno No vamos a atacar tal zona Vamos a hacernos Notar de tal manera Bueno La primera acción Digamos de público Conocimiento Fue el robo De las armas El tiro suizo En la cual yo Ni siquiera Estaba integrado Al grupo Tupamaro Todavía Es más Creo que el grupo Tupamaro Ni siquiera existía Fue una acción Individual Como muchas De las que se Planteó Sentir Porque Le habían dicho Que había unos fusiles Que estaban regalados Y si Estaban regalados Porque los fusiles No servían Absolutamente Para nada Entonces Se llevaron Una cantidad De fierros Que eran Absolutamente Inútiles Pero Tuvo un efecto Propagandístico Y La propaganda Nosotros siempre La tuvimos Como cuestión fundamental A tal punto Que Llegamos a desarrollar Una línea política Que se llamó Propaganda armada Propaganda armada Exactamente Y vos Cuando empezaste A avanzar En la organización ¿Cuál era tu función Fundamental? Uy Yo hice de todo Desde Campana En algunos asaltos A banco Este Falsificación De documentos Como tenía el oficio Sí, sí De las artes gráficas Y luego Me hice cargo Del servicio De información Es una pasión Que tengo Los servicios De inteligencia Me apasiona Te apasiona Sí Fundamentalmente Porque Creo que Los servicios De inteligencia Para trabajar En los servicios De inteligencia Hay que tener La capacidad De relacionar Cosas que aparentemente No tienen ninguna relación Entre sí Claro Pero que explican Cosas Que están detrás De esos acontecimientos Y que aparentemente No tienen explicación Entonces a veces Se les adjudicen No, eso fue Casualidad Y no A veces no La casualidad juega Evidentemente Porque a nosotros Se nos han adjudicado Aciertos estratégicos Que nunca los habíamos Tenido en cuenta Lo que pasa que Las cosas salieron De determinada manera Salieron mejor De lo que Habíamos pensado Y dijeron Mira qué estrategia Salió De casualidad ¿Vos personalmente Sabías tirar? ¿Tenías manejo de armas? No, no, no Yo en toda la vida Habré tirado Yo qué sé No sé Con el arma Que en teoría Yo iba A los procedimientos A los operativos Creo que haber Tirado 6 o 7 tiros No Era una Luger 9 milímetros Después me Pasaron Me dieron Una Bromling Cuando los cubanos Nos regalaron Una media docena De pistolas Algunas de ellas Estaban inutilizadas Pero las reparamos Con la Bromling No tiré nunca Y sin embargo Era el arma Que yo llevaba Por si tenía Que usarla En un enfrentamiento Pero nunca Nunca En el MLN Nosotros tuvimos Fuimos una organización Armada Sin armas Y sin Sin municiones Sí, sí, sí No teníamos Entonces no podíamos Tirar Hacer práctica Era imposible El caso del MLN Es un caso Único en el mundo Por ser una guerrilla urbana Y la importancia Que tuvo Pero cuando ustedes Estaban viendo Que estaban teniendo Digamos éxito En lo que ustedes buscaban La guerrilla cubana Por ejemplo Los cubanos Las otras organizaciones ¿Los miraban De otra manera O siempre hubo Un acción Los cubanos Nunca Nunca Tanto es así Que no nos apoyaron Todo lo que Se dijo siempre De que estábamos Financiados por Cuba Por el castrismo Y todo lo demás Es mentira Cuba Estaba inscrita En la En la Guerra Fría Y de al lado La Unión Soviética Claro Y la Unión Soviética Lo que menos quería Era que Alterar El patio trasero De los americanos Provocando Una guerrilla Mucho menos En el Uruguay Tanto es así Que En algún momento Insinuaron Que nosotros Lo que teníamos que hacer Era unirnos Con el Partido Comunista Y nosotros Con el Partido Comunista Lo más que teníamos Eran críticas Porque decíamos Que eran reformistas Y los únicos Revolucionarios Éramos nosotros Claro Sí, sí Vos pasaste a ser En un momento Una estratega Del MLN Puede ser De los operativos No Yo lo que Vamos a ver Yo siempre Lo que tuve Muy enraizado Lo aprendí En la escuela Con mi maestra De sexto Selva Pardo Aprendí Que el trabajo En equipo Era muy superior Al trabajo Individual Entonces Yo tuve La suerte De contar Con Alicia Rey Que Dije Yo tengo Digo Tuve la suerte De contar Porque Sin Alicia Rey Ni yo Ni la columna 15 Ni el MLN Hubiera sido Lo que fue Porque Alicia Rey Fue Un ejemplo De persona Que pensaba Que enseñó A pensar Que nos enseñó A trabajar En equipo También Porque nosotros Lo que teníamos Era el concepto Pero No nos daba El caletre Vamos a La verdad No nos daba Para proyectar Esa intención Del trabajo En equipo Sin embargo Con ella Y formamos Equipos de trabajo Estupendos Así que la verdadera Estratega Era Alicia Rey No Alicia Rey No fue estratega Alicia Rey Nos enseñó A pensar A pensar Entonces Así como te decía El otro día Que yo escuchaba Música clásica Porque me Me enseñó ella A escuchar Música clásica Ella nos enseñó A pensar A mí A Kandam A Basen A Engler A muchísima gente A muchísima gente Que después En el MLN Alcanzó Cierta proyección Claro Luego se le Criticó Muchísimo Porque era Inflexible En cuanto Al control De las responsabilidades Entonces Con ella Aprendimos Que la división De tareas No elimina La responsabilidad Colectiva Claro Por ejemplo Si somos Somos un comando Somos tres personas Y cada cual Tiene unas Determinadas Tareas Que cumplir Pero la responsabilidad Del conjunto Por lo tanto El conjunto Debe Controlar Las actividades De todo Claro Eso nos permitía Que si Uno de los Miembros De ese equipo Era detenido O fallecía Los demás Podían Retomar Sin ninguna Dificultad El trabajo Que en ese momento Quedaba Sin cabezas Sobre todo Eso La responsabilidad Siempre Es colectiva Es del grupo Exactamente Y entonces Con eso Fuimos Creciendo Eso explica La diferencia Que hubo Entre la columna 15 Y el resto De las columnas Porque los demás Eran esfuerzos Más individuales Claro Claro ¿Cuándo es que Se empieza a complicar El tema? Porque por ahí Ustedes iban creciendo Iban teniendo éxito Iban siendo una organización Cada vez más Más sólida Y como decís vos Iban aprendiendo A pensar mejor Y a planear ¿Cuándo es el momento Que decís vos Esto se empieza a complicar Entre ustedes mismos? Después de la fuga De Punta Carreta Ajá Después de la fuga De Punta Carreta Porque Se dio Un fenómeno Que En realidad Para ser el más exacto Tendríamos que decir Que el proceso Empieza a deteriorar En agosto De 1970 Cuando En la calle Almería Son detenidos Toda la plana mayor Del MLN Más los Dos o tres Comandos de columna Más los suplentes De la dirección Y caen Una cantidad de gente Que era Valiosísima El MLN Queda Desecho En ese En ese momento Entonces ahí Se produce Un No No se analiza Correctamente Lo que pasó Y eso lleva A una división De En lo interno Que empieza a generarse En los patios De Punta Carreta Empiezan a dividirse Quienes Están Por Por el trabajo Concienzudo Y Y más lento Contra Un sector Que empieza a pensar Que hay que darle Prioridad Al trabajo En el interior Del país ¿Vos estabas En qué parte De eso? Lo que Seguíamos defendiendo La lucha En la ciudad Y la propaganda Armada Como cuestión Fundamental Y los otros Pensaban Que había que Instalar Un segundo Frente En el interior Del país Y trataban De obviar La La falta De las condiciones Naturales Fabricando Condiciones Artificiales Como eran Las tatuceras Los pozos Porque se guiaban Por experiencia En Chipre En Vietnam Sin considerar Las diferencias Que había Entre esos países Y el Uruguay Y ahí vino el problema Con Pascasio Baez Con el tema La tatucera Y eso Eso es una De las consecuencias Del deterioro En materia De seguridad Que Gente que Para salir a fumar Como nunca Pasaba nada Salió a fumar Y dejó la puerta La tatucera Sin tapar El tipo pasó Y se encontró Con un buraco Vamos a recordar Para la gente Que Pascasio Baez Vio la tatucera Y al final Lo fue capturado Fue retenido Y luego ejecutado Para evitar Que la tatucera Fuera descubierta Exactamente Que no era Una tatucera común Era un local Subterráneo Donde Ahí si Había lugar Para hacer prácticas De tiro Etcétera En un local Y eso fue Considerar Que el local Valía más Que una vida Humana Fue lo que Motivó El crimen De Pascasio Baez De la seguridad Empiezan a Dejar De funcionar Se empiezan a dormir Los laureles Si Entonces Nos creímos Nuestra propia Publicidad Nos creímos Que éramos Imbatibles Y eso lleva A la burocratización Y al descuido Y ahí fue Cuando ocurrió Ese hecho Que generó Mucha polémica Y bueno Y le generó Problemas Sí Pero eso Ya estamos metidos En el año 72 Cuando descubren El cuerpo de Pascasio Que se descubre Porque Piri Bude Es el que lo Entrega El que entrega El dato Entregar local Y entregar Claro Vamos al tema Justamente Vos has sido acusado De Te han llamado Traidor Mucha más cosa Sí, sí Pero bueno Se califica Violador Violador Como Digamos Como mote Así Genial Si tuviera que decir Traidor No Traidor de organización Vos hablás Y siempre hablabas Hablaste en tu libro Y todo De esos problemas Que había Ya internos Entonces ¿Cuál Fue la verdadera traición Que hubo en el MLN? Si hubo es que hubo Una traición ¿Se traicionaron A sí mismos? ¿Cómo pensás? No, no Yo puedo Vamos Yo creo Que yo fui Si no el primero Uno de los primeros Traicionados Porque el MLN Me condena a muerte Por una cosa Que sabían Que yo no había hecho Que era la entrega A la cárcel Claro El MLN Supo Desde el primer momento Que la cárcel Con el ejército Cuando se empieza A mí me pareció Tenía que Salvar mi responsabilidad Salvar mi responsabilidad Me detuvieron Previa a la fuga Yo tuve Tengo que participar Que participar Desde adentro Iba a participar Desde afuera Como me detiene Termino participando Desde adentro Precisamente Porque el local A donde voy Había caído Tres días antes Y nadie se había enterado Los servicios de seguridad Interno No me avisaron Que el local A donde yo iba Ya había caído En manos de la policía Y fui Caí como un angelito Si, si, si Y ahí cuando Estás con la policía ¿Qué pasa? Nada Nada Me llevaron a la jefatura Tuvimos Tres días Los tres días reglamentarios Y me pasan A Punta Carreta Nada más Seguimos organizando La fuga desde adentro Y como es que Después Se te acusa Decían que Al final Después fue por lo que Estuviste preso Porque vos señalabas Vestido de uniforme No, pero eso fue Eso fue después Eso fue después Eso es cuando me detiene El ejército Que me detiene en mayo Que era el 72 72, si Eso que yo te estaba contando Es de febrero De febrero Eso pasó Lo de Lo que dicen De señalar gente No, no Eso Cuando el MLN Se queda Sin la acusación De la cárcel Necesita Mantener Mi condición De traidor Porque si no hay Un traidor O varios traidores El MLN No podía caer Claro Entonces El MLN cae Porque hay una Una cantidad De gente Incluyendo Los propios Que hoy Están En condición De héroes Sí Mujica Ñato Rencó El mismo base Engler Etcétera Etcétera Que Dieron toda la información Que poseían Unos por La buena Y otros por las malas Vamos a decir la verdad Sí, sí, sí Porque la tortura Existió ¿Vos sufriste tortura? No No Yo tuve la suerte Que Caí en una Dependencia militar Cuyo jefe Encargado precisamente De De mi detención Era pariente mío Ajá Yo sin saberlo Sin saberlo Yo no sabía Que el capitán Calcaño Era pariente De una tía mía Y le había prometido Que en caso De De yo ser detenido Me iba A proteger Claro Pero yo no lo supe Hasta que Cuando me detienen Y me mandan al plantón Yo tenía Un Un tubo Con unas pastillas De Valium 50 pastillas Del Valium 10 Y me las tomé Convencido De que La quedaba Claro Este Claro Porque ustedes han dado Con esas pastillas Por si las agarraban Para evitar No, yo Las tenía yo Dije No sé Yo no Es un segundo La decisión De matarse De suicidarte Es un segundo Si lo pensás Dos Seguro que no lo haces Claro Pero es así Y yo en ese momento ¿Las tomaste las pastillas? Estaba aterrado Estaba aterrado Yo caía en el Florida Con la fama Que tenía el Florida Yo digo Bueno Aquí me Me machacan Si, si, si Este era modio Vamos Por favor Aquí Si, si, si Y no pasó Por ese acontecimiento No, no, no Me mandaron al plantón Es cierto Que el plantón Explica Que es el plantón Para el que no se sabe Bueno Te ponen Este Primero estabas encapuchado Si No veías nada Entonces estabas de pie Con los brazos Y las piernas separados Y nada más Hasta que aguantes De vez en cuando Pasa algún soldado Y le daban Una trompada Una patada Si, si Te tiraban Te levantaban A mí no me pasó nada de eso Porque no le di tiempo Claro No le di tiempo En cuanto me dejaron Paradito ahí Dije Pues esto no lo vas a aguantar Y Vamos Lo que Me habían amenazado Este Que me iba a pasar Claro Yo estaba aterrado Y además Desmoralizado Porque a Alicia Rey La habían detenido La habían detenido No, Alicia se entregó Para salvar Claro A Mujica Y Rodrigo Duco Y Graciela Adri Etcétera Etcétera Se entregó Para salvarlos A ellos Así que Alicia Rey Tuvo un papel Fundamental Fundamental Alicia Rey merecería Y no reconocido Sí, por supuesto Alicia Rey merecería Si el MLN Tuviera Si los viejos dirigentes Del MLN Hubieran tenido Algo de dignidad En su vida Le hubieran hecho Un reconocimiento Público Y el que menos Dignidad tiene Es Mujica Que se salvó Que se salvó Precisamente Porque ella Se entregó Que me abrazó A mí El Pepe Diciéndome Negro Estamos aquí Porque la negra Se entregó Se le caían La salida La salida del país La salida del país Fue muy sencilla Lo que fue muy complicado Fueron los dos años Anteriores Un año Un año y pico largo Eso fue lo complicado Porque Cuando a mí me detienen Piris Budez Ya había logrado Un acuerdo Con el coronel Trabal Por el cual Lo habían puesto En la frontera Él se fue Y no pasó nada El MLN Nunca lo condenó A muerte Ni publicó Su nombre Ni lo llamó El traidor Sí, sí, sí No, no El único traidor Que existió Fue Amodio Pérez Este El ejército Me plantea Me dice Mirá Estas son las declaraciones Del Tino Bueno Aparte del Tino Yo le dije Las declaraciones Del Niato De Rosasco De Marrero Etcétera De base Y me dicen Te ofrecemos Un trato igual Y yo digo Ya Pero aquí está todo O sea Yo no te puedo dar Nada más Porque no No sé Nada más Que lo que ya está aquí Y era la verdad Entonces yo tenía Ese caramelo Delante De decirme Te podés salvar Pero no tenía Nada que dar a cambio Y se le ocurrió A A A Méndez Que era el enlace Entre el general Christie Y el cuartel Florida Que yo le podía ordenar Una documentación Que era Prácticamente Indescifrable Este Para mí también lo era Lo que pasa que Me las Arreglé Aprovechando Su propia Desorganización Yo les di Unas Les individualicé Una cantidad De nombres Que estaban Que ya estaban presos Ellos ni siquiera Sabían Que ya Los estaban buscando Estaban dedicando gente Salían fotos En los diarios Y ellos ya estaban detenidos Y ya estaban detenidos Lo que pasa que La desorganización Era tan grande Que Que no sabían Que ni sabían Tenían no sé cuántos Requeridos Que eran inútiles Y ya estaban presos Claro O sea que entonces Los verdaderos traidores Son otros Sí 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 No cabe duda Lo que pasa es que Yo no Cada cual Puesto En la circunstancia Que te ves Una vez que Te das cuenta Que todo tu Tu esfuerzo Toda tu lucha Era inútil Que no tenías Ninguna posibilidad De llevar adelante Pero Más allá Que porque Las condiciones políticas Te superaron Que la lucha Por Por Los personalismos Cuando te das cuenta Que te serrucharon Las patas Como se dice ahora Vulgarmente Y cuando Te das cuenta Que A un fulano Se le perdona todo Porque es fulano Mientras que a otro Porque está Un par de escalones Más abajo Se le corta la cabeza Sí Sí Entonces esas cosas Terminan por desmoralizar Y Yo tengo que reconocer Que cuando A mí me detienen En el año 72 Yo estaba Absolutamente Desmoralizado Claro Porque incluso Incluso El líder Por antonomasia Del MLN Que fue Raúl Sendik A pesar de que A pesar de que yo Había sido el responsable De la organización De la segunda fuga Intentó dejarme adentro Intentó Quitarme De la lista De los fugados Precisamente Por Mis discrepancias internas Fundamentalmente Con él Porque él era El líder De la facción Que quería llevar Al MLN A la guerrilla rural Claro Finalmente lo consiguieron Y lo que Tuvo como consecuencia Fue El desastre Más total Y absoluto Que en un mes Les pasaron por encima A todos Sí, sí, lógico O sea, salieron De lo que los estaba Haciendo fuerte Dejaron eso Para ir a otra cosa Sin las más mínimas condiciones Exacto Porque Un ejército O cualquier grupo Que quiera Perpetrar Una serie De acciones Tiene que tener Un sustento Mínimo Lo fundamental La comida Y los medicamentos Claro Porque la gente Se enferma Y la gente Tiene que comer Y tiene que dormir Pretender Que un ejército Se hace Con voluntad Nada más O un grupo armado Con la voluntad Alcanza Pues no Fue un error Fundamental Porque el voluntarismo En el MLN Existió Más De lo que uno Puede No uno Yo De lo que La gente En general Puede imaginar Lógico Y después Estuviste Todo el tiempo En España Después que te fuiste Siempre en España No, no fuiste a ningún otro país No Siempre Siempre en España Siempre en España Y siempre en Madrid Cuando ganó Mujica ¿Qué pensaste? Que era la salvación Del Uruguay Que era la salvación Del Uruguay Sí Sí, me lo creí Me lo creí Yo pensé que Por fin Iba a haber Un gobierno Popular De izquierda Porque Pese a todo Pese a todo ¿No tenías rencor? No sentís No No Yo Hasta ese momento Yo había perdonado Cuando no perdono Es cuando vuelvo En el 2015 ¿Por qué vuelves? ¿Por qué Tenés confianza De que puede haber Cambiado algo? De que Sí No, yo Vuelvo Por una cuestión Fundamental Yo ya no tenía Cuentas pendientes Ni con la justicia Ni con la policía Yo estaba amnistiado Además Claro Y creo que Uruguay Es una democracia Sí, sí, sí Y entonces pienso Que voy a poder venir Presentar el libro Y a las 24 horas Marcharme Claro Que así vine Este Me había entendido Una trampa Nadie se enteró Que la trampa Estaba cebada ya Faltaba el chorrito Que pisara Sí, sí, sí El palito Yo vine Pisé el palito Y la quedé Entonces se montó La farsa De mi procesamiento Que fue eso Una farsa Sí, sí Un zainete Este Del cual Yo Pagué las consecuencias Ahora Tengo Una demanda Contra la Suprema Corte Sí, sí Que la ganaste, ¿no? Sí Pero la gente Me está reprochando Que no solo Que la gané Me está reprochando Que la haya entablado Para sacar de plata Al Estado Que la pagamos todos Sí, sí De la plata De todo Bueno Reclamársela A quienes Son los responsables De mi procesamiento Bueno Con ese criterio Si nos pasa algo Con un médico La primera La jueza Estarico Claro Y la segunda La fiscal Llorente Y después Quienes le hicieron coro Claro Los periodistas Que alentaron La Que batieron palmas Sí, sí, sí Miriano Cotelo ¿Pensás que estuviste preso Porque Mujica estaba En el gobierno Y como que la justicia Ahí No, 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 no No Yo con todo Pienso que Que Mujica Debe haber sido El menos El menos proclive A ese Sainete Yo Veo la mano del Niato Porque el Niato Porque el Niato Era un ser siniestro Y seguramente Aunque el otro día Estuve Viéndolos En Youtube Todos los vídeos Que circularon De esa época Cuando En el año 2015 Y hay mucha gente Que participó En agitar Sí, sí, sí De esa balsa Mucha gente Del periodismo Mucha gente Que nunca me conoció Que nunca tuvo Ninguna vinculación Conmigo Que Que eran En aquellos años Eran Jovencitos O niños Sí, sí, sí Pero que si Hablaban como si Estuvieran participando Sí, no sólo Como eso Sino que Se limitaban A repetir Como verdades Totales Y absolutas La historia oficial Del UNLN Claro Nada más Y bueno Y hoy Esa gente Está calladita La boca No dice nada Este Pero bueno Cuando A mí Cuando me libera La Suprema Corte Me absuelve Hay una señora En el programa De De Costello Una señora La urnaga De apellido Que dice Que cómo es posible Que me hayan Liberado Cuando Está demostrado Que yo soy Un violador De las De las compañeras Presas Y a mí Ni siquiera En todo el sumario No aparece Una acusación Es más Las 28 mujeres Que Reclaman Contra dos militares Aclararon Que yo no tenía Nada que ver Yo ni siquiera Estaba en el país Y sin embargo Esta señora Suelta de cuerpo Olímpicamente Después Me enteré Que era miembro Del Frente Amplio No sé En qué comisión Es que está Funcionando Muy suelta de cuerpo Dice que yo soy Un violador No solo ya Que había señalado Gente Y todo No, no Que había violado A mis compañeras Tú hablaste De Niñato De Niñato Como un personaje Siniestro Fernández Huidoro ¿Verdad? Sí Él se llevó Muy bien Con los militares Cuando estuvo Ministro de Defensa ¿Pensas que eso Es un poco de traición? Se llevó No, no No Porque como ministro Estuvo bien Cumplió su función Como ministro Pero él se llevó Bien mucho antes Él se llevó bien Ya en el año 72 Claro Él se llevó bien Cuando acepta La rendición incondicional Y sale Del Florida Acompañado Por los Por los militares Del Florida Entre ellos Mi pariente Para convencer A Sendy Y todo lo demás De que lo mejor Es entregarse Porque el ENVN Está liquidado Yo en ese momento Dije Pues sí Lleva razón Porque Seguir Esta lucha Es Estéril Es absolutamente inútil Pero Como no consiguió Convencer Se le dedicó A entregar gente Para que Quienes Estaban en la posición Contraria Se quedaran Agarrados Del pincel Les quitó Todo el apoyo posible Incluso Iba haciendo Propaganda De cuartel En cuartel Porque esas Cosas Tratan de Mantenerse Soto Boche Pero fueron De cuartel En cuartel Haciendo publicidad Para la rendición Y luego Para Trabajar Para las comisiones De los ilícitos Y haciendo publicidad De que el hombre Era el Goyo Álvarez Héctor ¿Vos pensás que Los Tupamaros El MLN Es la guerrilla Más exitosa Después de los cubanos? Porque llegaron Como se llegaron Al gobierno No, por favor Mirá Habría que Yo la verdad Pienso que Fue una Triste experiencia Que no podemos Hablar de éxitos Este Porque Causamos Mucho daño Mucho dolor Lo primero A nosotros mismos Lo primero A nosotros mismos Yo Ahora venía pensando En el camino Si cuando Toda la gente Que yo conocí Que estuvo Conmigo En la columna 15 Hubiéramos dedicado Los mismos esfuerzos A otro Emprendimiento Hubiera sido No solo más útil Sino que seguramente Si habríamos tenido éxito ¿Te arrepentís de haber participado En el MLN? Sí, por supuesto Por supuesto Por supuesto Me liquidé la vida Yo Le liquidé la vida A mucha gente Que me siguió Le liquidé la vida A familiares míos Por supuesto Desastre Lo reconozco Y Actualmente Pensás que Este fallo Que fue a favor tuyo Es como un reconocimiento A vos Y el hecho de Sí, eso es lo fundamental Aparte de los Ciento y pico mil dólares Que vamos a ver A tratar de cobrar Vamos a ver Cómo se dan Y en qué momento Y Espero que el monto No me lo Bajen demasiado Porque Se quedaron cortísimos Se quedaron cortísimos Comparados con todo El daño económico Solo el daño económico Que le hicieron a mi familia Es No paga Ni la mitad 360 días preso, ¿no? No Estuve 367 días preso En prisión domiciliaria Y un año más Sin poder abandonar El país Con lo cual No podía No podía ir a mi país A trabajar Claro, sí, sí, sí Mi modo de vida Y mi familia Claro Que era la que sostenía La olla Estaba A 9000 kilómetros De distancia Claro, claro O sea Eso es Yo creo que es Un error del fallo Del juez Añán Que Ha tenido en cuenta Solamente El tiempo De la prisión Pero no El otro año Vamos a ver Cómo se Sustancia eso Y vos Héctor ¿Seguís siendo Un hombre de izquierda? ¿Te considerás? Un hombre de izquierda Con los ideales de izquierda Y querer conseguir Sí Creo que Está muy desvalorizado Los de izquierda Y derecha Sí Como que el concepto Está un poco Sí Está un poco Deslavado Pero Yo creo que Hay diferencias En cuanto A la concepción De lo social Fundamentalmente Yo creo que Es necesario Una Una sociedad Mucho más justa Que la que hay Y que El capitalismo Solo No solo No la ha resuelto Sino que Ha agravado Claro Hoy la pobreza Es mayor Pese a que se diga Que estadísticamente Ha rebajado Este Pero Los gobiernos Del Frente Amplio Han hecho ¿Son gobiernos de izquierda? ¿O son una cosa Un intento? No Yo creo que no No son No son Gobiernos de izquierda Porque Está trabajando Para favorecer Intereses económicos Que no son Los intereses populares Está trabajando Para las grandes Multinacionales Para las grandes Corporaciones financieras Y por lo tanto No puede ser Catalogado Como un gobierno De izquierda Realmente ¿Pensás que hay Un cuarto gobierno Del Frente Amplio? Espero que no Aunque Pienso Que aunque Que gane Cualquier Cualquiera Otro de los partidos La línea Económica No va a variar Y creo Porque no la decide El Uruguay Sino que le viene Impuesta Y entonces Pienso que Si la Política económica No cambia No van a poder Cambiar Las otras Políticas Como ser La educación La sanidad Etcétera Etcétera Exacto Vamos a volver Para terminar Con tu vida Actual Estás Este ¿A qué te estás Dedicando? ¿Estás escribiendo? ¿Estás haciendo algo? Además de Difundir Toda tu historia Para empezar Puedo decir Que me dedico A mis labores Tus labores Eso es Hago la compra Cocino Y hago la cama ¿Estás viviendo solo? Sí Gracias a mi madre Que desde chiquito Me enseñó A ayudar En las tareas De la casa Sí, sí Las he desempeñado Con mayor o menor Reconocimiento Por mis Varias parejas Sí, sí, sí Menos planchar ¿Cuántas parejas tuviste? Bueno Me casé legalmente Una vez Y después Con Alicia Dos veces más ¿Y Alicia Rey Fue el gran amor De tu vida? Más que Es más que Es más que eso Te viste cosas Muy fuertes Con eso Es más que eso Sí, sí Le debo Un hijo Extraordinario Que tenemos Bueno Y sos de Nacional Estás desencantado Con el fútbol uruguayo Por favor Estaba con Nacional Con Nacional Ya ni hablo Vamos a ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ver Porque A ver Vamos a hacer el Facu Porque así habla poco El pobre Facu Porque si no No va a tener Como no tenemos mucho tiempo Vamos a ver la fecha Del fútbol uruguayo Vamos a hacer Lo que hacemos siempre Que vamos a preguntarnos ¿Cómo va a salir? Contanos a ver Facu Si podés La fecha próxima Que viene El fútbol uruguayo Yo de seguido El fútbol uruguayo Yo adivino No soy Adivino No soy ¿Pero te gusta Mirar los partidos? ¿Y eso? Sí Pero me aburro Soberanamente Me siento Sí Está bravo El fútbol uruguayo Me siento Frente al televisor Digo Bueno Vamos a ver Y a los 5 minutos Ya estoy mirando Para otro lado La verdad que Es decepcionante Vamos a ver Si participamos Entre todos Vamos a ver A ver cómo salen Los partidos El campeonato intermedio Estamos en el campeonato intermedio Exactamente El campeonato intermedio Que va a ir por la fecha Número 6 El día sábado Van a haber 4 partidos Los 4 A las 15 horas Plaza Colonia Cerro Largo Racing Wanderers Pará un poquito Vamos diciendo A ver cómo sale Vamos a participar Que el Fede participe También Si tiene el micro ¿Tenés el micrófono? Tenés el micrófono Sí Bueno El sábado El sábado Plaza Colonia Cerro Largo En el Parque Prandi De Colonia A ver Fede ¿Qué te parece? Y gana Cerro Largo Ah Vos Cerro Largo ¿Qué te parece Héctor? También Cerro Largo Es mi segundo equipo ¿Ah sí? Sí No solo porque Cuando fui a Cerro Largo Me atendieron Maravillosamente La gente de Cerro Largo Fue la primera Que se atrevió A llevarme A sus pagos Cuando ya Estaba Todo este proceso Dado vuelta No solo me atendieron Muy bien Sino que No sé Me hicieron sentir Como en mi casa Realmente Ah que bueno Entonces Les mando un saludo Desde aquí A Palacio Gadea Si me está escuchando Y Y sí Soy hincha De Cerro Largo En segundo lugar Saludos a él Gomi ¿Qué te parece? Cerro Largo Ahora se acercó el micrófono ¿Quién gana Cerro Largo? O Plaza Colonia Cerro Largo Cerro Largo Cerro Largo Increíble Próximo partido Wanderers Con Racing En el Parque Roberto Wander Wanderers con Racing Van a Wanderers Wanderers ¿Vos Facu? Cerro de Cerro Héctor ¿Qué te parece? No tengo Ni idea Porque Wander Lo mismo Hace un gran partido Que lo mismo Le meten Cuatro goles Uno tras el otro Y levantar Tres goles No se hacen siempre Tuvo la suerte De que Enfrente tuvo a Rampla Pero bueno No se Yo diría un empate Un empate Un empate Amor ¿Quién sale? Wanderers o Racing Yo lo veo Me va peleada la cosa ¿No? ¿Sí? ¿Cuál decís? ¿Empate? ¿Entonces? Para mí bueno Santi empatado Bueno Racing Digo yo Santi Wander Ya que Racing ¿Cuál otro tenemos? Tenemos el destacado El día domingo River Plate Y Peñarol River Plate Peñarol En el Saroldi Fede River por supuesto Paco También River Yo quisiera Quisiera Que ganara Que ganara River Lo que pasa es que Peñarol es impredecible Sí es cierto Peñarol es impredecible Si a Beatriz Le salen Más o menos Las cosas bien Este Ha bajado mucho Desde que Se fue El toro Sí el toro Se ha perdido capacidad De gol Ha perdido mucho Por sentimiento Quisiera que perdiera Pero Pero no sé Vamos a ver River La verdad que No está jugando mal Con Fosati No está jugando mal Así que das un empate Capaz Bueno voy a Jugar con el corazón River 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 Peñarol Yo veo Peñarol Santi Bueno vamos a la Agil Vamos con Este arriba Empate ¿Cuál es el próximo? El próximo Boston River Progreso Un lindo partido Boston River Progreso Fede Un empate Cero a cero Un empate Borrido Cero a cero Hector Si se da la lógica Progreso Con mi Progreso Yo digo un empate ahora Santi Empate Shaki Boston River Próximo partido El día domingo Cuatro partidos también Rampla Juniors Con Liverpool Rampla Juniors Con Liverpool El Fede Que desapareció ahí Ah le preguntaba Alba Pues ¿Cuál decís vos? Para mi Liverpool Sin duda Y Héctor ¿Qué te parece? Rampla Liverpool Empate Cada vez que un equipo Cambia al técnico Por algún Milagro Ese día juega mejor Gomi ¿Cómo la ves? Sí Yo la había empatado también Yo digo Liverpool 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 Shaki Y Santi Liverpool también Y Fede La Rampla Liverpool 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 El próximo Cerro Fénix Cerro Fénix Partido ese ¿Cómo la ves? Para mi se come como tres Fénix Ah si? Para mi Se la veo a Fénix Por el cambio de técnico Que cesaron ayer Al técnico que tenía Richa Martínez ¿Cómo la ves Héctor? Cerro Fénix 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 Renace de las cenizas ¿Cómo la ves Cerro Fénix? Fénix Yo también Coincido Fénix Santi Cerro Shaki Fénix Fácu ¿Cuál es el próximo partido? Defensor Sporting Danubio Defensor Danubio Un clásico ¿Cómo la ves esa? Un empate Sí Defensor Porque bueno Después arreglamos Fácu ¿Cómo la ves? Para mi un empate Porque entre cuadros chicos No hay mucha competencia Ay, ay, ay Ay, guadalos Por favor Tuve una contratación Danubio Victorino Qué serio Sí, la verdad Mauricio Victorino Ex nacional Que tuvo problemas ahí Sí, 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 es verdad Con el tema del doping Exactamente Héctor, ¿cómo la ves? Empate Empate ¿Cómo lo derramé? Empatado también Empatado Yo digo Danubio ¿Vos Santi? Empate también ¿Y a usted qué le parece? Vamos arriba a la defensor Defensor, la viola Vamos arriba a la viola ¿Cuál viene el próximo? Y el partido más destacado A la fecha Juventud Nacional En el Parque Artigua Juventud Nacional Ay, ay, ay Ese partido Y tengo que preguntar Nacional Héctor Nacional Por sentimiento Nacional Pero no te extrañe Que sea cualquier otro resultado ¿Te gusta Álvaro Gutiérrez Como técnico nacional? No Yo creo que se está equivocando Y creo que es responsabilidad El técnico No hay un solo jugador De Nacional Que vaya en ayuda Del que lleva la pelota Es un esfuerzo individual O sea, Nacional Juega A ir para adelante Cabeza agacha Sin que Sin que nadie Vaya a ayudar Al que lleva la pelota Y eso Solo viendo vídeos Creo que Que se puede ver Y se puede corregir Claro Y creo que eso No se corrige Porque el técnico Descuida ese aspecto Él quiere cuidar mucho La defensa ¿No? ¿Cómo que piensa Facu Este de Nacional De la Juventud? Va a ser el primer partido En la historia En que Nacional Vaya a jugar a las piedras Ah, mirá Primero en la historia Exactamente Un lindo estadio Cancha No sé si llamarlo estadio Porque capaz Se enojan algunos Pero para mí Es un estadio ¿Viste? Pero está muy lindo Pero está muy lindo Y como es la primera vez En la historia Que va a jugar Nacional En las piedras Para mí gana Nacional Perfecto Perfecto ¿Cómo lo miró el Fede? ¿Cómo lo miró el Fede? Me vas a matar Nacional vas a decir Nacional Bueno, yo digo Empate Santi No se la juega Nunca No, obvio Nacional Nacional ¿Tenemos cuatro partidos? ¿Ya está? Ya está Bueno, Héctor Muchísimas gracias Por haber venido Yo antes Voy a hacer una pregunta Yo ¿Por qué se llama El Norte?